¿Qué es el arte y la cultura en nuestra memoria? Nosotros como pueblos indígenas que hemos sido excluidos durante varios siglos, pues hemos permanecido precisamente en nuestro proceso de resistencia porque tenemos el arte y la cultura en nuestra sangre, en nuestra memoria, y eso es lo que nos permite a nosotros existir, persistir e insistir en que es necesario levantar, despertar el espíritu a través del arte y la cultura, que el arte y la cultura deben ser el fundamento y son el fundamento de la vida y que por eso frente a la guerra y frente a toda esta situación de exclusión y de exterminio en el que estamos, pues no hay mejor forma de continuar trabajando por el buen vivir y es decir que a través del arte y la cultura en todas las expresiones de la vida. Nosotros, pues todo lo que hacemos es arte, es cultura, nuestro idioma, nuestras formas de alimentación, nuestros vertidos, nuestras artesanías, lo que nos ponemos, la forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de convivir con la madre naturaleza, nuestra forma de gobernar, todo esto está relacionado con el arte y la cultura y consideramos que es la forma de mantenernos con el sentido de humanidad y poder salir de esta guerra en la que nos pretenden quebrar el espíritu y en la que nosotros estamos diciendo, hay esperanza todavía, hay que multiplicar estas experiencias y como pueblos indígenas estamos muy comprometidos en la construcción de este nuevo ser, de este ser humano que debe priorizar la vida por encima de cualquier otra situación. Gracias.